Por lo que tendrán que tomar medidas restrictivas, Jalisco seguirá la próxima semana en naranja, de riesgo alto, en el semáforo epidemiológico nacional. El Senado aprueba prórroga para la entrada en vigor del outsourcing. En menos de tres horas el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, por mayoría, ampliar un mes la entrada en vigor de la reforma sobre outsourcing. Sin embargo, dice el senador panista Gustavo Madero, era necesario que la prórroga fuera por lo menos hasta fin de año. Pero hacer las cosas bien y decir las cosas como son. El outsourcing no desaparece, el outsourcing no es malo, con esta reforma no desaparece, se regula, pero hay que hacerlo bien con los plazos para que todos, no nomás los grandotes, también los pequeños, puedan regularizarse. Con las dificultades que está teniendo ahorita el SAT no da ni cita, hombre, para acabar, tiene uno que dar mordidas para que te acepte una cita en el SAT. Entonces, reconocer esta realidad. De esta forma, los patrones tendrán hasta el primero de septiembre para regularizarse. Lo ha aprobado pasar el Ejecutivo para su publicación. Noticista por Arturo Garza, caudillo. Espera, me llegó un mensaje. Ay, mijito, ¿otra vez te fuiste a la prepa sin darme mi beso? Para evitar momentos incómodos, ven a Muebles América y conoce la variedad de audífonos looks que tenemos para ti. Estrénalos desde 299 pesos pagando de contado. Coya. No. El Ejecutivo.